Estimados estudiantes, esta es la asignatura de legislación peruana para el comercio exterior. La nueva legislación aduanera facilita el comercio exterior, es lo que nos comentaban en una noticia emitida por Andina. No nos dicen que con la implementación de la nueva legislación general de aduanas se contempla no sólo la modernización de la gestión aduanera, sino también diversos mecanismos y facilidades para los pequeños y medianos exportadores a fin de coadyuvar con sus esfuerzos por acceder a mejores mercados del mundo. No olvidemos que tanto el exportador como el importador peruano está correctamente asesorado, por ejemplo, por PROMPERÚ, que es un organismo estatal que apoya el tema de la exportación. ¿Sabías que el Banco Mundial está conformado por 189 países, miembros, con el personal de más de 170 países y oficinas en más de 130 lugares? El Banco Mundial es una asociación mundial única. Las cinco instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. Hay que tener en cuenta que en este curso vamos a ver también todos los organismos internacionales que de alguna forma inciden en el comercio exterior. Soy Manuel Díaz Illanes, soy ingeniero agrónomo, estudios de maestría en gestión ambiental y sostenibilidad, especialista en recursos fitogenéticos, diploma de estudios avanzados en ciencias de la vida y del medio ambiente, candidato a doctor en sostenibilidad, director del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Continental y, además, docente universitario y experiencia en exportaciones y en medios de comunicación. Yo he realizado estudios de posgrado en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido. 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 Gracias.